Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, Judith. Buenas tardes, Alfonso, Luis Fernando, Idelki. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Rawil Multiplaza les presenta las pinceladas deportivas. Rawil Multiplaza, ubicado en la calle Antonio de la Maza, esquina Doctor Guerrero, en Moca, contribuyendo con el desarrollo del deporte, el arte y la cultura de nuestro pueblo. Rawil Multiplaza, y vámonos al béisbol. Las grandes ligas. Bueno, Toronto está muy, muy preocupado. La situación difícil, Cleveland le ha ganado los dos juegos, los dos primeros juegos. Y eso llena de preocupación realmente a cualquiera. Más aún al equipo, porque se le pone muy difícil. Es posible que puedan ganar el banderín, pero muy difícil. Por el otro lado, Chicago tiene la serie empatada. A ver qué cosa puede suceder, 1-1-1. Sin embargo, deben ir Toronto y Chicago a la serie mundial. Y de ser así, que me perdonen los dominicanos, pero sería una gran cosa que ganara Chicago, que tiene tantos años sin ponerse la ñoña de ganadores, campeones del béisbol de las grandes ligas. Así andan las cosas. A ver lo que sucede en los juegos que faltan por realizarse. Esa situación. Por ahí tengo unas imágenes de softball, una celebración más bien. El jueves próximo voy a hablar y a tratar de traer al caballón por acá, para que hablemos ampliamente de todo eso. No tengo ninguna parte del juego, los equipos. Es difícil el softball. Atención, caballón. Cada vez que va un camarógrafo, a grabar tres, cinco minutos del softball, pierden demasiado tiempo y no hay posibilidad de usted grabar un minuto con tranquilidad de juego. En lo que hace el lanzador, siempre esperan tres y dos para batear. Usted no lo puede forzar a que bateen uno y cero, ni cero y cero y nada de eso. Bueno, eso hay que entenderlo. Pero que los árbitros agilicen más el juego. Por eso uno no se anima a ir a grabar para pasarlo en la televisión realmente. Ahí uno de los equipos ganó el torneo de este año. Son varias categorías. Pero el próximo jueves vendrá el caballón, si Dios lo permite, y le va a dar todas las informaciones. También el jueves vamos a aprovechar y desde ya le pedimos a Nicolás que nos regale unos cuantos minutitos, unos cuantos minutitos extra el jueves para presentar una buena edición de la inauguración y los dos juegos que se realizaron ayer. El fanático, complacido, satisfecho, muy alegre. No hubo ni una cortada de ojo. Es un buen síntoma para lo que habrá de venir en la liga profesional con el nuevo estadio el próximo año. Los equipos empataron a cero gol. Juegos muy buenos. Bueno, la liga de veterano pudo hacer como cuatro goles. Bien, pero no lo hicieron. José Horacio no dejó. Pero así las cosas. Nos vamos entonces al domingo a las tres de la tarde. Atención. Ayer concluyó el segundo juego alrededor de las siete, quince de la noche. Pero está supuesto a terminar a las seis de la tarde. Porque la ceremonia de inauguración, aunque fue brevísima, muy breve. Hablaron cuatro personas y parece que habló una sola. Ay, sí, gracias a Luis Fernando, que estuvo en la coordinación del evento, dice él, que con una pistola en la mano. Yo creo que ya no es necesidad porque si el presidente de la asociación habla 20 segundos, entonces más nadie puede hablar. Yo quiero agradecer a los expresidentes que tuvieron posibles de seis que hay residiendo en Moca. Los demás residen fuera del país y uno en Santo Domingo. Estaban allí primera vez que en los últimos nueve años que tenemos presidiendo. Vimos a todos los expresidentes abrazados, conversando como buenos amigos, porque esos hombres, y claro está el sexto expresidente, porque en el 1979, donde ninguno de los que están acá, hay seis personas en esta sala, habían nacido y yo era presidente de la Unión Deportiva y de la Asociación de Fútbol. Yo no soy como Moy Genao, a propósito, saludamos, saludamos y felicitamos a Moy Genao, quien está cumpliendo 52 años, dijo él, dijo él. Dice Willy que él está cumpliendo la misma cantidad que Tinin Greynoso y Tinin cumple, que tiene heredos de 69, pero son cosas de Willy. Willy González venenoso, así calladito. No, no, pero Moy no pasa de 45 años, 45 a 47. Oye, definitivamente tú estás por traer a Moy a hacer la deportiva. Tú me lo dices, yo dejo esto de la misma manera que vine. Lo único que tú vas a tener que firmar también. Lo hemos estado hablando, por lo tanto, que lo sigues con tu cosa. Tú me sacas de aquí, Yudi Valdez, que se ponen y vos. ¿Cuántos minutos que tú necesitas para el jueves, por ahí? Para el jueves, necesito 30 minutos. Ya tú sabes, viene sin barrera. Vamos un cañito, cambio. No hay problema, ya Yudi habló. El jueves vengo con muchas más informaciones, pero es bueno que sepan. No, no, yo relajando. Que todo se... Bueno, eso díselo tú a Nicolás ahorita, cuando estés en la casa, eso. Ya tú lo dijiste aquí claramente, delante de él y lo oyó la gente. De manera que, gracias a todos los invitados especiales, los no especiales, a los fanáticos, los empresarios, autoridades, y todos, realmente. Faltaron dos personas. Pero las dos se excusaron. Se excusaron y mandaron representaciones, de manera que no hay ningún problema en ese sentido. Otros enviaron representantes, pero sí, ayer en el estadio de fútbol Don Bosco, se vivió tal y como lo habíamos dicho. Se vivió la emoción. Felicidades, Nelcito. La pasión del fútbol. La pasamos súper bien. Felicidades. Fue una... Realmente de moca, del fútbol. Agradecemos a Yudi Valdés de sus preocupaciones por el fútbol y eso. Demasiado, parece que ella es reelecta en la viciarca. Mira, muchachos. De relajo, Nel. No, en serio. Señores, el jueves, si Dios lo permite, volveremos. A Raúl Multiplaza le presentó las pinceladas hoy. Disculpen las imágenes que se están editando, están haciendo trabajo y no hubo chance esta mañana. A José Luis Paulino sí le agradecemos. Que me entregó el DVD completito de lo que ocurrió ayer. Y a Fernando Guzmán, que muchas personas están escribiendo en la red social, me han enviado mensajes. Yo no sé cómo es que él entra por la lujovisión, internet, y se conectan otros canales de televisión. Pero hay como cuatro, de cuatro canales, hay personas que me han llamado, que han podido conectarse tanto fuera del país como aquí en República Dominicana. Gracias a Fernando, lo que quiere decir que muy pronto vamos a ver el fútbol de Afe en la televisión en igualdad de condiciones que el baloncesto y otro. Dios me escuche y que sea pronto.